Para bailar la bomba, para bailar la bomba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia, porque para ti hay arriba y arriba, hay arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Baila bomba, baila bomba, baila bomba, baila bomba. Para bailar la bomba, para bailar la bomba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia, por mi para ti hay arriba y arriba. guitar solo Baila bomba, baila bomba, baila bomba, baila bomba. Baila bomba, baila bomba, baila bomba, baila bomba, baila bomba. Baila bomba, baila bomba, baila bomba, baila bomba. Baila bomba, baila bomba, baila bomba, baila bomba, baila bomba, baila bomba, baila bomba. Baila bomba, baila bomba, baila bomba, baila bomba, baila bomba, baila bomba. Baila bomba, 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 baila bomba. ¡Vai!